Ciudad de México, 11 de agosto, sin embargo. Los magistrados del actual dijo que conoce a las y los siete magistrados de la Sala Superior. En algunos casos, agregó, se habla de cercanías con el priista Emilio Gamboa Patrón, otros con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa e incluso con Julio Serer y Barra, actual consejero jurídico de la Presidencia de México, por ello sugirió que las y los magistrados deben ser relevados, la y los magistrados del TEPJF, responden a los partidos, pueden responder legítimamente a los partidos en los asuntos puntales que les plantean, en los litigios. Por ello, yo opino que los debería elegir la SCJN y no los partidos políticos representados en el Senado o en la Cámara de Diputados, expuso el senador de Morena, quien antes militó en el Partido Acción Nacional, PAN, e incluso fue presidente de ese instituto político del 8 de diciembre de 2007 al 6 de julio de 2009, cuando presentó su renuncia al cargo. Martínez Cázares también sugirió una sustitución escalonada en el órgano electoral. Lo que hay que hacer es buscar fortalecer la confianza del árbitro, del TEPJF. Si está perdida parte de esa confianza porque le quieren meter la mano fuerzas externas a los jugadores, porque le quieren meter mano a la hora de decidir, porque quieren atacar su imparcialidad, su independencia, agregó. El senador RN insistió en que la legitimidad del órgano electoral está dañada por el diseño atípico que de él hicieron los partidos políticos, dijo que en la reforma judicial de 2016, se perdió una gran oportunidad, porque no se tocó al Tribunal Electoral. El diseño da apertura a que manos externas le metan la mano al Tribunal. Yo estaría más tranquilo con jueces de carrera, plenos, que la carrera judicial los llevara hasta ahí y con algún examen o decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no tanto de los partidos, y que no puedan ser ministros, opinó. Álvaro Delgado destacó que las y los magistrados siguen siendo los mismos siete desde hace años. Si uno le rasca, todos tienen patrocinadores, no deben irse todos. Le cuestionó Delgado. Ese es el problema, que todos tienen patrocinadores, no voy a negarte la premisa de la pregunta, respondió Martínez Cázares. El legislador defendió que debe racionalizarse el presupuesto del TEPJF e impulsar que sobre él haya un órgano de vigilancia como lo es el Consejo de la Judicatura Federal con la SCJN. Ese es el problema, que todos tienen patrocinadores, no deben irse todos. Gracias por ver el video.